Saludos amigos de Chico de Chico de Chico de Chico de Chico de Nopin, aquí José Miguel nuevamente con más contenido. Uno de los objetivos de mi canal es simplemente mostrarte y darte las mejores opciones a la hora de tu adquirir un producto tecnológico. Se acerca Black Friday, todos los comercios están bombardeando ofertas, bombardeando publicidad para que tú tengas la necesidad de comprar. A todo esto hay que hacerse una pregunta ¿Necesito el producto? ¿Puedo adquirirlo? Y es por esto que a la hora de comprarlo, si no lo necesitas, si no puedes comprarlo simplemente no lo hagas porque estarás aceptando tu finanza y eso trae consecuencias en tus ahorros que no son muy agradables que digamos. A todo esto una frase que me marcó y que me ha ayudado a hacer compras inteligentes es una que dijo Alejandro Fernández en su documento de acercamiento, que cuando tú haces una decisión compras emocional, está ayudando a olvidar tu sueño del otro, mientras el tuyo se queda destacado por tus finanzas. Interesante ¿verdad? ¡Analístalo!